Soy Alexia Cotilla Segura, jugo en el FC Barcelona y jugo de delantera. Llevamos ya unos cuantos días trabajando aquí en el FC FC y yo era la primera vez que venía a la Selección Absoluta y es un equipo muy completo y, sobre todo, muchas ganas de dar la batalla para el FC FC y dar sorpresas. La campeonato absoluto ya no hay rival flojo, todos los rivales que nos podemos cruzar son muy fuertes. Vamos a intentar darlo todo y, bueno, intentar ganar el máximo de puntos posibles y hasta la cuarta. Tengo la suerte ya de disputar la segunda parte en la mesquilla contra Dinamarca y, bueno, fue un momento más especial porque es lo que muchas jugadoras sueñan, ¿no? Y si tengo la oportunidad de debutar en una Copa absoluta en este caso, pues yo intentaré dar el máximo y sumar para el equipo. Si España esté en una hora que va femenina ahora, pues quiere decir que poco a poco se va avanzando, ¿no? A lo mejor nos gustaría ir deprisa, pero, bueno, lo importante es que esto no pare y que siga creciendo. El más fuerte es Francia porque es una de las favoritas y las jugadoras son muy buenas. Y, bueno, sin olvidar, estamos en Inglaterra que siempre trae problemas y, a lo mejor, Rusia es la más asequible, pero, bueno, que a estos niveles ninguno se los fallece.